Como estaba convocado en el país, la doble jornada de paro nacional sería anticipada con un casero lazo ciudadano, lo cual en Iquique se cumplió en el parque temático de Cabancha. En el lugar se reunieron vecinos y dirigentes sociales a manifestar su rechazo a diversas acciones del gobierno. Se ha tratado de ensuciar, tendrán un poco de subversiva y prácticamente de que son violentistas los que hoy día se manifiestan. Esto no es así, hoy día hay familia, hay apoderados, hay estudiantes los cuales queremos manifestar, queremos manifestar nuestro descontento, manifestar nuestra molestia frente a este sistema, este sistema que lo único que hace es generar desigualdad. Una convocatoria a paro que si bien fue hecha por la Central Unitaria de Trabajadores, encuentra apoyo en el descontento que existe en la ciudadanía. Lo que hoy día está pasando es que la sociedad civil, el poder civil, de una vez por todas, quiere desalojar a los grupos económicos, del poder político. Creo que una vez por todas, estos que se enriquecen la costilla de todos los chilenos y chilenas, tienen que dejar que también haya igualdad en nuestro país y no que se enriquezcan cada día más unos pocos. Porque muchos que queremos una petición real, que se gobierne y se elegirle para las grandes mayorías. Una movilización que en su petitorio busca respuestas al conflicto estudiantil y reformas al código laboral. Lo hemos manifestado de diferentes formas. No sé en qué va a caer esto si el gobierno no quiere transar con nosotros. Es un gobierno que no quiere transar con los estudiantes ni con los profesores, con la mesa de diálogo que tenemos nosotros a nivel nacional. Nosotros como ANEP ya estamos delante como funcionarios públicos, porque sabemos y estamos conscientes que las leyes que rigen este país son leyes de mercado que perjudican a todas las personas más pobres y con menos garantías. Convocatoria a marchas y actos públicos masivos que, según la CUT, serán una denuncia y lucha contra las grandes desigualdades que se viven en Chile.